Música Música Mulat marang sangat bagus, esmu nyokaman nungsan Uang Mulat marang sangat bagus, esmu nyokaman nungsan Mungsan Mulat marang sangat good Uang Video 12 Bian Lalu Uang Namun Kecerdasan Ngomong Apat Pandits Panggul Murat Hanc zen Nutik fueron activos. Barang oportunidad. Wah, CHARI SURAKARU-KARUAN. Hei, bas-butsai. Pak ayah, mêmes ato melakukan dia. Melayu. Melayu pilihan melakukan menemukan setelah pendahuan dan sedang waktu emang. es que muan arpato jam sangkul otomatis ok 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 ya melayó en luz patrón a la liga tepa ya es manu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 ¡Gracias a suscríbete y logramos mongruz. ¡Adiós, se han desvanejado, se han desvanejado y se han desvanejado! ¡Mengalirrua rentang en jagad Madiupodu! ¡Seguripi naringan de un gancheg! ¡Yúmarak suan en kepareng lúzita enrió! ¡Gracias! 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 . . logramos y en el tiempo por eso lo dígارa que sigamos por otra manera lo que vi de lo que decidió es que lo haremos siempre se conectarse con la comunicación los abrimanyu también también en el país y si eso lo suficiencia en realidad que si no estás de acuerdo en el centro cuando nos está en camino cuando nos quedamos El perintad que hayan mas a la derecha, entonces se han formado que se unirra, que los acaguar de parte de ANDA. Así que yo le dijeron de casa, y yo les dencioné a todos los que ustedes. Y yo lo dijeron que uno es que le dejeron a la derecha al segundo marzo, No, 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 no. ... ... ... en la ciudad de la ciudad en la ciudad se le pasó en la ciudad en la ciudad y los pueblos se ayer en el pueblo a la ciudad de la ciudad en la ciudad a Taman de Bendu si se lo ha visto, lo que se lo ha visto se lo ha visto se le han salvado y lo que nos ha visto ¿qué es lo que se quiere decir? se lo que se lo ha visto si lo ha visto, lo que nos ha visto si tan perilayangan si lo que nos ha visto lo que se ha visto lo que nos ha visto y 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 se ha perdido si se salgo en el dolor de matá y hay agua lo que siempre se ha perdido no se salga la vida de matá y hay agua eso era más bien si se ha perdido la vida entonces era la vida así que se ha perdido ya está ya no tiene la vida se ha perdido y si se ha perdido y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Es como se lloran, se lloran el país. Aquí se lloran para mal, ¿ qué miни un marido? Si se lloran, ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Cuando se lloran, ¿qué le daría mucho? ¿Puedo? ¿De acuerdo? ¿Túl no? ¿Puedo rezar el korra? ¿No resumen como para lugar? ¿No mía ojo? ¿Se Fixió todo, ¿sí? No, 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 no. No. Appuyan aki por doa doa ni ku dibaljari nabuh. Wah, diuuh. Yawat Dalipun, buah, saget. Eh, seminggu sepisahan. Malam minggu apa? Malam apa? Eh. Latiang. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pueba pintar ya, cara tita merca podo Sambian preso, gamlan merca podo, ni kusunajan Ela-ela ni kita kaya rapi Mah, tembungan ni kok tadi wereno-werno ya Hano rapi bareng Seragam Ngagam rasuang jawi, gak ngagam destar Bagus bagua apa menenek Para dewa diretak iket-iket dia para Amang kita katai iket-iket pesan Gateng merca podo, oh, gah, gah, gah Baya penuh kuatir kakang, manggih ulen singkatin Hubungan Ngenggeniku paling boton ibu ngantanggi Tonton mana karuteng ayamu Dur bakal iket ibu seorang-orang telung ayamu Lakunya lima ngatus Tadi gunggung keperok Betara guru gak ngerti gunggung keperok Nikli lu muta sakit kemenangan tadi Sapa wahai dewa sing orang bantu Nikol rapi udah sakit ke dewa Ditaputnya wane Ule ngasih gulet mulih rasi e kok Enggih Tadi senajan tau sendiri tuh Nih isu apa yang terkapi Gambang ku disa ngenong Sang ngenong bisa ku disa demong Sang ngenang ku disa ngegong Sang ngegong ku disa ngeredap Atau ga isu merambah Mereka perlu ni gunak sayang ni Gentenang ke tak seremeng Orang kok seng Ngegong kan ngeredap Mastidal Niku boleh kenal ni Lan orang kenal ngatasi poro dobok kok Secara kali udah tadi Pecepet bersalah guru Saya drama sih Ngoripun api boya Nguret tertip Munguret tertipe Nguret tertip Nguret tertip Nguret tertip Nguret tertip Nguret tertip Mendak tujubilasakustus Wairanono Diokong kan Ngurtu jubilan Ampunnya iyal Bapak Kang no, no supongo debajo de su daneza si no está independiente no está bien si no está bien se lo dice del tu lente está bien en el departamento tenemos que verlo entonces era la madre se ponía empiezo si está poniendo se ponía de 손� supplied ¿cómo te he hecho? si no ya es lo que ¿por qué? ¿no ? me va a ir el doctorate el doctorate ya, control, eso es un dijo el doctorate el doctorate el doctorate el doctorate ya, matis ¡Como hay muy bien! ¡Como amokó! Se me viene aquí a la luna, ¡Como es normal! Me viene aquí a la luna, me viene aquí a la luna, ¡Muy bien! ¡Como lo que hay que고요! ¿Gracias a acerchan? Aún él ya di eso? ¡Como lo que hay que hacer con corazón! ¡Como para el agua! ¡Como lo que hay que hacer con corazón y no! ¡Rud Reacción a la luna! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.